Continuamos con esta Que lleva por título Quisiera saber A ver que tal sale esta broma compadre Que se escuche compadrito, súbele Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Envermo triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Y con mucho sentimiento Para ti Chiquita Desde Por Carolina Hasta México Suena y dice Así Subele Compadre Te quise olvidar Pero no pude Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Envermo triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez